Muy buenos días a todo el Auditorio Nacional. Se ha continuado con las labores de búsqueda para la recuperación de los cuerpos de domineros aquí en el sector de la Cucumeca, municipio del Corpus. Esta mañana se ha iniciado la actividad utilizando las máquinas para tener una mayor estabilización de la zona y poder tener una aproximación más asegurada hacia el sitio donde se encuentran los cuerpos hasta este momento que se tiene señalizado por parte de los mineros y por parte también de los expertos de Ingiomín. Senado Cordero, autoridades del departamento de Choluteca han dicho que van a pedir al gobierno el cierre total de esta mina. ¿Qué conocimiento tiene usted? Bueno, hemos leído el pronunciamiento de la Iglesia Católica a través del señor obispo en el que están solicitando al gobierno que se planteen algunas alternativas para evitar seguir teniendo las pérdidas de vida. Una de las situaciones a las que el señor presidente ha hecho mucho énfasis precisamente es en esta. Si es que va a haber operación minera, tiene que hacerse en condiciones de verdadera seguridad y no seguir exponiendo la vida de la población. Y también se han hecho varios planteamientos de otros rubros que podrían estar siendo explotados, pero la comunidad no los ha aceptado en el sentido de que con la explotación artesanal que ellos hacen tienen recursos, aunque no seguros, de mayor cuantía.